Está muy nublado, y eso no hace que te trate. Ay, yo creería que es una persona de verdad, pero es madre. Ya sé, no, yo sí. Es un muñeco. No sé. Sí, es un muñeco. No, es un muñeco. ¿Cómo? Yo me estoy grabando el gas. Sí, es un muñeco. No, 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 no. ¿Qué te ha gustado esto? Es tan bello. Aquí es la esquina. Un rodeo. Mira qué chévere esto. Son como unas pintitas. Como... Mira, aquí hay su piscina y todo. No, no, no. 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 No Gracias por ver el video